Blanca es una madre joven de tan solo 29 años, quien cría sola a sus cinco hijos. La situación es muy difícil, ya que ella no cuenta con un trabajo. Soy hija de casa, no tengo trabajo, pues prácticamente no tengo nada. ¿Cómo hace para darle alimentos a sus hijos? Bueno, en estos momentos cuando vivía allá, donde vivía en San Vito, el IMAX me ayudaba por 50 mil pesos. Pero aquí en Laurel, pues la gente de aquí de la asociación me han regalado diaricitos y comidita. Con eso le doy de comer a mis hijos, pero entonces en eso no tengo ayuda de nada. ¿Y esta casita de quién es? De la asociación de Laurel. ¿Es prestada, alquilada? Alquilada. ¿Cómo hace para pagar el alquiler? Ya, y no sé, no sé, esperando ver que sea un milagro, porque debo este mes y no sé cómo voy a pagarlo, porque ya hay que pagarlo, porque si no lo pagamos, lo echan a la calle. No sé cómo, cómo podré pagarlo. Muy humildemente. Sí, muy humilde. Si usted ven aquí, no tengo, bueno, lavo en ropa, en la mano, no tengo lavadora. Este, bueno, las camas, ahí duermen todos, se echó un puño y el piso está muy sin colchón. El piso está detallorado, no es puro feo, está feo, prácticamente feo. Y cuando no tienen que comer, ¿cómo hacen? Ya, y a ir a ver qué vendemos o pedir, no robar, porque eso es malo. ¿Qué te ayuda aquí, Laurel? Viera que sí, son muy buenos, viera que son muy sencillos, más que todo cuando hay bebés así como los míos, y malo y luchadora como yo, ya hay un guay, pide y la gente, por lo menos una bolsita de arroz, un kilito de azúcar y cosas así. Doña Blanca vende empanadas cada vez que puede, ya que también cuidar a cinco niños consume mucho tiempo y esfuerzo. Sus pequeños tienen muy claro cuáles son sus carencias. Necesitamos una lavadora y colchones, comía y también una bicicleta para Brian, y una bicicleta para mami, para que vayan a vender empanadas y una bicicleta para mí. Blanca, y cuénteme una cosa, estaba viendo que hace falta colchones acá. Ah, sí, este que está aquí, el chiquito mío, Brian, duerme en aquel cuarto en un colchón, bueno, ya que no sirve porque está deteriorado, todo feo. Yo duermo en el otro cuarto con nuestros cuatro bebés, que somos cuatro, ellos tres y yo. Dormimos en el mismo, pero falta colchón. Y el otro duerme en aquel sillón que está en muy mal estado, está todo rompido y ahí duerme. Si usted puede colaborar con Blanca y sus cinco niños, llámela al teléfono que se ve en su pantalla y recuerde que es más bienaventurado dar que recibir.